Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y lo mejilla en Vega Baja. ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña.